Bueno, me pregunto si Donald Trump puede ser inhabilitado para presentarse como candidato presidencial. ¿Qué cosas nuevas han ocurrido con Donald Trump? Su exdirector financiero, el señor Allen Winselberg, su director financiero durante 50 años se confesó culpable, pero él parece que fue correctamente asesorado por sus abogados, pongámoslo de correctamente entre comillas, porque él admitió, se declaró culpable, va a ser condenado desde luego con un tratamiento de colaboración, tal vez haga cinco meses de prisión, después libertad condicional, que también pague una indemnización considerable, etcétera, etcétera. Pero él no involucró a Trump. Él dijo, sí, 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 yo hice fraude. Yo operé para evadir impuestos y en 15 años probablemente tengo una evasión impositiva de unos 1.700 millones de dólares, por ejemplo. Y entonces él se declaró culpable, pero él no ha involucrado a Trump. Él no ha involucrado a Trump en ese sentido. Es decir, que la negociación de él con el Ministerio Público no alcanza a testimoniar contra Donald Trump, sino que él ha asumido su responsabilidad y él ha cargado con su responsabilidad. Es decir, que ahí cualquier daño de este caballero es un daño controlado. Por otra parte, entonces está el tema de la AFIDAVI, de que el juez ha planteado que hay que publicar la justificación que ofreció el juez para el allanamiento a la residencia de Donald Trump, la residencia de Marelago. Entonces, pero el juez ha planteado, porque como se ha dicho que ahí hay cosas que son de orden público que pueden afectar, que se publique tachando las cuestiones que puedan afectar. Y Trump, sin embargo, plantea que todo se publique de manera completa. Él está investigado por evasión. Sus dos hijos también están en un proceso de investigación por evasión y tiene estos dos procesos abiertos, uno de naturaleza civil, otro de naturaleza penal, porque está el tema también del intento de abortar los resultados electorales, la conspiración para abortar los resultados electorales. Es decir, que hay un entramado de hechos que judicialmente pudieran dejarlo en una situación difícil. Entonces, sobre este asunto, consultaba con un amigo que ha compartido con nosotros en Nueva York, no voy a mencionar su nombre, pero cuando el equipo ha estado allá, él se ha reunido con nosotros, y es una persona que tiene muchos años viviendo en Estados Unidos. Entonces, frente a estas preguntas, él me envía la siguiente consulta. ¿Se puede excluir a Trump de la presidencia? Lo que él me envía dice es lo siguiente. El artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos establece tres criterios para la elegibilidad presidencial. Ser un ciudadano natural a los 35 años y un residente en los Estados Unidos durante al menos 14 años. El Congreso carece de autoridad para alterar esa lista de criterios porque sería inconstitucional. Es decir, eso lo establece la Constitución, eso es pétreo. El Congreso no puede haber ley que se coloque por encima de eso, una ley electoral. No puede haber nada que altere eso. Entonces, al considerar esta posibilidad, destacados juristas plantean lo siguiente. Aquí están los nombres, pero me voy a su planteamiento. Dicen que la Constitución establece criterios de elegibilidad para quien pueda ser presidente y argumentan que los fallos de la Corte Suprema sugieren que el Congreso no puede alterarlo. La Constitución permite al Congreso descalificar a las personas para ocupar cargos públicos solo a través de procedimientos de juicio político, pero no tolga el poder para el derecho penal ordinario. Así que, por esta vía, lo que me sugiere esta consulta es que por esta vía, por la vía judicial, no hay posibilidad de detener a Trump si él se decidiera presentar su candidatura presidencial, a pesar de todas estas cosas por las que se le está investigando. A pesar de todas esas cosas por las que se le está investigando, esa es la situación. Entonces, señores...